. Yo nunca he visto un código que tú hayas pegado y que tú inventaste. Eso de que Domingo Colores me lo copiaste a mí, tú lo sabes. ¿Vas a seguir? Es mentira, júralo por tu hijo que está ahí. ¿Dónde está mi hijo? Júralo, júralo por tu hijo que no lo quedas con Domingo Colores. Júralo, júralo. Eso no. Júralo. Júralo. Júralo que no tiene valor, loco. Yo pensé que tú teníamos valor cuando me viste, lo que fuiste a abrazarme y vi que tú no tienes valor. Tú nada más tenías que decir, sí, es tuyo Domingo Colores y ya. ¿Vas a seguir? Y ya. Pero ya, por no te pongas esa careta, dilo ya porque tú sabes que es loco. ¿Cuál careta? Pues de verdad. Es mentira. Por aquí no hay careta. Bueno, pues dígame la verdad que el loco no es de verdad, es loco de verdad. Los mismos colores míos y te los dejé porque tú eres de uno. Pero tú sabes que el loco fue que se inventó eso. ¿Cómo de Hugo? Lo que voy a hacer rencor. Dígame, dígame, dígame. Tú sabes, los perros, los pies, toda esa vaina me lo invento yo y ustedes paran oyendo a uno. También te escuchaste que los que están sonando, tú nada más preguntas, los montaste en un verso eso es mío. Todo el mundo sabe que tú parás copiándome. La calle está bobo, manito. Ella no es tuya, número uno. La calle está bobo. Eso lo dijo Roche en Lacone. Caliente como lo símil, lo que hicimos a CRB. Hacíamos un negocio en el parqueo de Nole. Un haitiano, una libra por un CG. Oye, acuérdate, acuérdate de algo. Tú, mira, tú de bancarte a Naki Naki, yo te tiro una soga para ayudarte. Yo con un brazo. Oye, te metí en un disco de Averso de Goro. La máxima para ayudarte porque yo lo hago de corazón. Ustedes, por eso que no echan para adelante y uno no les llega a decir por qué que están quedados. ¿Y dónde tú estás? Y uno de atrás. Uno está bacano. Tú está quedadísimo. Él más quedado en la pila porque tú eres de Magogo. Uno está bacanísimo. ¿Va a seguir? Uno está bacanísimo. Dale un panero a la baile. Déjame ver. No se te va a dar más luz de ahí. ¿Va a seguir en Poca donde? No se te va a dar más luz de ahí. Mira a mí, conformate. ¿Con forma que el cotorre le va a dar a los tigres? Dale un panero así, como usted es loco, que no le boca. No, nosotros estamos heavy. Nosotros no tenemos que enseñar nada. Para la próxima, cuando yo te pregunte algo, dime la verdad. Que dime los colores míos, oíste. Que no estamos en eso. Estos tigres son de mentira. Y cuando venga uno, quieren mamar el huevo. Y hay una tiradera por todos lados. Como que la vaina de uno es de juguete. Como que uno para en un mundo de juguetes. No paran copiándole la vaina a uno. Y a Sarani. ¿Cuál es lo que quieren? No es mentira. Y una maldición. Fue una pregunta fuerte. ¿Quién es el que saca los códigos? ¿Quién es el que se inventa la vaina? Roche y Chocofrey. Este puto es el que paran huyendo. Hasta rapean como uno. Y te quieren guiar que en el live. Tú sabiendo la realidad. Que es uno que se inventa todo. Hasta la forma de caminar. Ustedes las copian a uno. Y te va a burlar. Y yo sabe que yo me hace todo. De bascarte a Naki Naki. Y yo te recogí pena. Porque su sufrita me lo dijo. Y te ayudé. Te tiré una mano en bancadería. Tú sabes que yo soy un psicópata. Que me aceptó. ¿Qué fue? Candeliel es el que la aprende. No me acuerdo. Sabe del movimiento. El que está representando la vaina en humildad. El que puso a todo el mundo a grabar. El que va a hacer la vaina en humildad. Que no es de boca. Que no le importa que la vaina es una chupida de guau. Ni contigo. Que no suena ni nada. Que no suena ni nada. Era para con quien sea. Que no suena ni nada. Aguantar el Jusalén. Del Másica . A Ducatán Encuart. La Fonja. La Fonja. La Fonja. La Fonja. La Fonja. La Fonja. El Másica. La Fonja. El Másica. El Másica. El Másica. La Fonja. La Fonja. Gracias.